Baja, pues si es más valla Dolly para el cia, a veces es parencia de baidolí. No me da tiempo a coger. Si no, el tiempo va a ser a coger... Un plumito... Y tomarla. Otra vez me han quitado el coche. Esto está robando la camisa. 34 tiros tengo. Como vengan 35 personas no las mato. ¡Buah! Qué hostias hay ahí donde el cofre del... ...industry Stark. ¡Buah! 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 ¿De pocos coches hay ahora? Sí. ¡Buah! Te habrá de pocos... Es que hay que hacer daño... ...a vehículos en esto de la historia. ¡Buah! ¿Dónde están? ¡Qué mierda! ¡Los! ¡Los! No hace más que tener temores en el chipigubi. Sí, me tiene cansado ya. Papá, no es por... pero creo que está roto. No está roto, no está roto. Pues es que no funciona la ruleta. Bueno, bueno... Está atascada la ruleta. He hecho así un poco y me he quedado con el palo de la mano. Me lo puede decir mi padre. Qué manitas más eróticas que tiene la Marta. Qué manitas más eróticas. Por esto no me lo quiero dar esta, ¿no? No tengo ni idea, papá. A ver, ¿qué le ha jodido, Montán? El conocido allá. Le ha dejado el trípode a mi sobrina. Le ha recogido Marta de donde mi madre. Y viene roto. ¿El trípode de qué? De la cámara. Bueno, que me hemos quedado más. ¿Es que ahora hay fotos? Sí. Y yo te lo estoy mojando. Bueno, bueno... Que ha sido la prima. Bueno. Presuntamente. ¿Era un trípode bueno o... Sí. No, no, bueno, bueno. ¿Y te ha jodido el trípode? Sí. Bueno. Bueno, qué poca vergüenza. Mata, déjala aquí. Luego lo miro. Pues... Pues tiene suerte de no ser sobrina mía, porque si no ya la había estrangulado. ии... . . Jodunz..... pero no me quedo, eh. Que aquí hay mucha gente mala. Sí, y veo la tormenta, ¿no? Hablar con el... Anda, aquí hay que hacer algo. Completa tres misiones secretas del club de fans. Aquí hay una... Una misión secreta. Una misión secreta. Tienes que saltar. Eh, yo ya la he hecho. Lo digo para ti. Tienes una vergüenza de Antonio, pues si no no es secreta. No te la cuento. Hoy otra había la tormenta. La otra que había secreta no la hice, hoy esta tampoco. No, pues aquí simplemente es... Ah, miran ahí creo, no sé. Aquí está Misterio, que no hay vergüenza ni con ella. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Mirámonos. Ostia, ahí está caiendo un... Un cofre de esos gigantes del Iron Man. No creo yo que llegue yo. Bueno, bueno, bueno. Hombre, yo diría en defensa de la... La sordomuda. Hombre, defensa tiene muy poca. Dime. Bueno, yo voy a defenderla, Antonio. Vale, dime, dime. Yo me compré hace muchos, 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 muchos años. Eh, no se lo digo yo. Vale. Eh, si no se lo digo yo. Eh, me compré un trípode, te puedo decir hasta cuánto me costó y en qué calle lo compré y tal. Ajá. Y la habré usado en total... 25 minutos. Y ha estado años y años guardado en un cajón en un armario. Y no era malo, eh. Buah, no le doy. Buah. Buah. Te has matado, eh. Y lo al cierre es... Se me... Se jodieron solos. Buah, me... Me quieren... Me quieren... ¿Vas a venir a por mí o no? Te da tiempo, eh. Es que tengo mi propio lío. Ah. Le dejaré a cuatro patas y que le arriba a su puta madre. Vale. Voy a ir para allá, pero vamos. No... No pienso en nada. Si... Si da igual el tiempo... El tiempo que le hayas... O sea, una... Dos cosas. Una. En primer lugar... Yo se la entregué a ella en mano. No me la he devuelto en la mano. Deja donde mi madre. Sin decidir nada, o sea. Simplemente estaba allí. Vale, vale. Eso... Eso es muy feo. Eso es muy feo, Antonio. Eso es una cosa. Cógete eso... Eso, zumos, eso. Ahí se me hay... Buah, hay gente mala por ahí. O es el típico tuyo. No sé. Yo voy a seguir aquí como si no oigo nada. Todavía me habían sobrado salpicados estos, eh. Ahora... Ahora... Ahí... Buah. Vale, muy bien. Buah, otra vez. Voy a subir. Todavía rana repulsiva. Esta vez sí que le he dado con él, con el este. Hostia, lo que he pillado. El... El rifle Stark. Que tengo que hacer pupa con él. Eh... Espera, a ver. Me tengo que tomar esto. Y yo... Uno... Protéjame. A mí también. Toma, 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 toma la tormenta que viene. Pues, o sea, lo que ha hecho la soltoduna está muy feo, pero ya te digo yo que a mí se me estropeó. En total habré usado dos horas en 40 años y se me jodió estando parado, quieto. Los cierres, el plástico, como es plástico que ya se degrada y de no usarlo, pues se jodieron los cierres por los pinganillos y luego, pues bueno, el padre me hizo una chapuza y sí que se puede usar, pero bueno, hay patas que se pueden abrir y otros que no, en fin, no está al 100% de posibilidad. Y es un trípode bueno usarlo. Eso tampoco no es malo, o sea, no. Pero los cierres estos se jodieron. Mira, a lo mejor ahora... Lo imprimes. Bueno, pues se podría intentar, a lo mejor, hacer algún ejercicio en 3D, si yo supiera diseñar, pero a veces es que no sé. Pero bueno, ya como está reparado, está reparado. Vamos. Está ahora la colchera, que va a estar ahí vosotros... 30 años. ...70 años parado. Que los que no se jodieron antaño, se joderán ahora a estar quietos. ¡Gente, gente! ¿Por qué lo demás está nuevo en sí? Claro. No se ha oído en el truco. Bueno, espera. Oh, puta. Vamos. Ahí está. Vamos. Vamos a ver, vas. Está ahí. Está ahí. A ver. Ven. nato. Vengo con la eyagua a este. Vengo con la eyagua a este. A ver, fusil. Solo tenemos un contratado, Antonio. Claro, el otro se me ha muerto. Ay, Antonio. Lo de esto del Star, si no me equivoco, si que le ha acabado, ¿no? A ver. Bueno. Historia. Eh... No, pero todavía faltan 30. Yo si le he pegado con la escopeta a esta del Star, que sí que vale. Ya, pero hace poco daño a esa escopeta. Tampoco le he dado. Me faltan 30 solo. Ahora mismo. 4 muertos llevo, Antonio. Afina un poco la precisión. No es matar a todos, no te preocupes. Yo estoy aquí de... Si ya te lo digo para que puedas hacer la superviviente. Me da igual, no te arrastra. Antonio. No, te voy a dar igual. Si, las pesadas de superviviente dan un prestigio y una categoría. Si. Son como las medallas de... las olimpiadas del Fortnite. El otro día, el gilirubius y el ibai echaron una partida juntos. Si. Un reto que... le ocurrió al ibai. El ibai es muy malo. Vamos, igual con el Fortnite. El rubius y el rubius son pro. En el Fortnite. Bueno, al menos eso se cree. Y resulta que el reto era que el rubius no podía disparar. O sea, se podía curar, dar de zumo, o sea, no podía disparar. No podía matar a nadie. Y el otro sí, claro. Y después de muchas ganaron una. El rubius. Ese, pues ese reto le hemos hecho más difícil antes de yo. Y ninguno de los dos mató a ninguno. Y ganamos. Es que yo creo, que ni disparamos. Hombre, es que si no matas a nadie, es difícil disparar o que sí. Es que ¿a poco que dispareis? Es que el Ruben no podía disparar, no es que no matara, no podía ni siquiera disparar, o sea era un poñazo. Ven Pupa. Aquí no hay nada. Pero vamos ya tío, algo no hemos ganado nosotros ni pegar un tiro, eh. ¿Este quién está aquí? ¿Quién es? Porque el Ruben ya tiene skin. Hostia. Y este sí que se lo han hecho... Bien, porque nos están dando. Cuidado, cuidado. Guau, guau, me está haciendo. ¡Este sí, cabrón! ¡Ay! ¡Cabrón! No sé cómo ha llegado uno a gordo, eh, si te ha dado. No, no, mira, me toca. Qué bueno, de santo. Espera, que no hay que ver esta por esta, que es más doradita. Sobrevuelo que ha sido de Doom con el kit de vuelo de Iron Man. Eso es muy fácil. Hombre, claro, si tienes el kit de vuelo, sí. Claro, si tienes el kit de vuelo, sí. Le he mandado 20.000 puntos, no sé muy bien por qué. Y paso de nivel, más nivel. Eh... Diez cinco. Por la siguiente que tienes que hacer después que esa... Es... Vamos, es complicada. ¿Quieres chapar? Necesitame chapar si quieres. Sí. Porque no... En el Doom no hay vehículos. Esto implica daño a vehículos con el unirrayo mientras vuelas. O sea, que tienes que volar. O sea, tener algo de volar. Y el unirrayo. Con el unirrayo del Iron Man o del... Sí, sí, del Iron Man, sí. Jodido, lo veo, eh. Bueno, que friega esa de Doom, sí, pero... No, no, pero... Que no hay vehículos. Que no hay vehículos ahí. Ahí no se puede hacer. Ahí puedes hacer. El que tienes ahora sí que le puedes hacer ahí. Porque sí que... Es fácil... Eh, 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 eh. Cinco, tres, Antonio. Tenemos la fiesta ahí... Ah, Autrys. Eh... ¿Nos están disparando ya? Sí. A lo mejor hay que salir. A ver, ¿dónde está? Aquí. Es la viuda. No, no, no. Son dos, son dos, son dos, son dos. Y te ayuda. Uno fuera de combate. Bueno, ya estamos por la recarga. Son todos los árboles. Fuera los dos. Eh, solo queda uno, Antonio. Y me tiene escudo. Te lo digo todo. Y no te digo nada. Es donde está el escudo. ¿Le ves el escudo? Sí, bueno. A ver si me descargo. Que luego me pilla con las dragas bajadas. A lo mejor ahora voy a ir. No, 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 no. No vamos a ir. O está hasta el último lado, eh. Viene, 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 viene. Vájate aquí. Bueno, ya me ha dado. Métete entre, entre. Aquí está, aquí está. Conmigo. Conmigo. Vamos, que ya es nuestro. Vamos, que ya es nuestro. Cabrón, se ha ido volando. Le da bastante con esto. Está muy bueno. Está muy bueno. ¡Toma! ¡Toma! ¡Entra las chapas! ¡Entra las chapas! ¡Ay, qué bueno! ¡Madre, necesito repetición! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Me he metido por debajo las chapas! ¡Ay, qué bueno! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! No hay días que no había matado a nadie. Toma el último. ¡Antonio! ¡Pero no hemos hecho la superviente! ¡Vamos a ver la sala! ¡Eh, no! ¡Ni tú ni no! ¡Hay que hacer 10 puertos! ¡Pero se llaman de alguno! ¡Escóta la 10! ¡Ya! 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 ¡Ya en hace una repetición! ¡Es una caquilla repetición! Una caquilla repetición así de... ¡No! ¡Esọn! ¡Espera! ¡Los dos anteriores! O sea, la pareja creo que era bot o... ...como vioz que no se. ¡No, no! ¡Y три de los esquerdos! ¡Yo no he estado hablando de tres esquerdas totalmente! ¡No, yo no he estado hablando de tres esquerdos! ¡Con los arañas porque yo he estado hablando de cuatro! Este cabrón se hizo una de... No, este último no había jugado, ¿eh? No, no, este no había jugado, este no había jugado. Lo que pasa es que ha construido ahí y se ha hecho el... Puso las cuatro parades, pero puso suelo. Y se van por abajo. Ay, qué buena, tío. Bueno, Antonio, no he cumplido... El mínimo legal que está en el que está aquí, ¿eh? Sí, sí. Se ha hecho cuatro o cinco. Pero no ha sido cuatro, creo. Pero bueno, ha sido... Cuatro es específico. Pequeño. Ya que hemos calentado motores, Antonio. Todo el mundo, gracias a todos, gracias a todos. Adiós, gracias a todos. Adiós, gracias. Adiós, gracias a todos. No somos solo un equipo, somos una hermandad. Fajada en la adrenalina, en la lucha, en la verdad. Todos para uno y uno para todos. Adiós. Quiero escuchar a la pantalla, en la voz de un pop con la radio. Nada. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Es un pedazo de constructor que te cagas. Pero mira, mira, mira qué error comete. Tenía un montón de muertos, ¿eh? ¡Un montón! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Voy a hacerlo desde mi lado para que lo veas. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, tanta chapa, tanta chapa! ¡Ay, Dios mío! Aquí me intenta matar por la ventana. Me recude ahí. A ti, a mí no sé a quién. A ti, creo que te lo cita a ti. Y aquí está, que le meto dos zarpazos. Que le dejo bastante bien. Y ahí ahora construye el cabrón. Ahí justo iba a ir yo con la escopeta, pero justo hizo esa... esa de medio lado. Y ya no le pudiera dar un escopetazo. Bueno, yo iba con la escopeta a la mano. Digo, según de la vuelta a la esquina, te comen la escopeta. Pero bueno, ahí has estado tú brutal. Hombre, hay que poner... ¡Qué bueno! Hay que poner un poco de suelo. Antonio, si no te entran las cucarachas parrunas por debajo, te metes... Es que si va, porque claro, está en el agua, que si esto lo construye en el... en terreno no puede entrar... El suelo da igual. No puede entrar por debajo, ¿sabes? Pero aquí sí... Ya, pero... ¡Ay! ¡Ay, madre! Es que no hable de Antonio. Bueno, por mí. No se dan cuenta que... que la patrulla africanina... Venga, ponle un poco de sintonía y lo vamos dejando. Sí, ya le he puesto la sintonía. Ya sé, como no lo hago, pues no sé. Bueno. Bueno, sí, si doy aquí al directo, sí. A ver, ya le he puesto la sintonía. A ver, ya sé. Cuatro guerreros en el campo de batalla. Almas unidas, no hay fuerza que nos vaya. Tienen que aprecer, claro, con su visión. Cada vez que llegaré, no lo que la van a hacer. No, no, no. 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 Bueno, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.